¡Suscríbete al canal! 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 No, gasté. Perdón, ustedes me imagino que también sufren esa mirada. Sí. ¿Le ha pedido alguna cosa hoy? Sí. ¿Qué le pidió? Un pancho. ¿Un pancho? Y me hizo, no. Hagamos así, yo soy vos y vos sos tu madre. Mamá, mamá, ¿me das plata para un pancho? No. ¿Qué tiene? ¿El mapa del tesoro ahí? ¿Cómo le va, caballero? Está bien. Estaba mirando con tanta atención, pensé que era un mapa con un tesoro escondido o algo. Son las carreras nomás. Sí, sí, sí. En realidad es un tesoro lo que tenemos. Es más, es todo. Perdón, la veo más interesada a usted que el señor. ¿En qué? En la carrera. Depende. ¿Le gusta la carrera? Sí, sí, sí. ¿Viene siempre acá? Sí. ¿Y apuesta? No, ese. ¿O viene a comer churro usted? Obvio. Usted viene a comer churro. Perdón, estamos en el viejo local, ¿verdad? Y le ando preguntando a la gente, porque todos tenemos algo de viejo, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Usted qué tiene de viejo? Acostarme nueve y media de la noche. Nueve y media, ¿ya está guardada en el sobre? Ya estoy ahí, así. Perdón, ¿y a qué hora se despierta? A ocho. Está metiendo once Oribe así a la carrera, ¿no? Diez solitas y media, ponele que te dormí. Por ahora sí, por ahora es lo que hay. Bien. Sí. ¿Quién pudiera? ¿Usted tiene algo de viejo? Todo. ¿A qué hora se acueste? Ah, por ejemplo. Ah, temprano, a las ocho ya estoy acostado y a las cinco estoy levantado. ¿Usted? Yo, los dolores, me duele todo como los viejos. Yo ahí estoy con usted. Ah. ¿Qué le anda doliendo últimamente? Todo. La cintura, las rodillas, los hombros. Hoy mi problema son los lumbares. Ah, sí, ya pensé. Sí, pero eso falta trabajo. Yo trabajo todos los días y ando bien. Yo trabajo también todos los días. Sí, pero muy light, muy aliviadito andá. ¿Vos sabés que ahora me duele las lumbares y el lomo del fierrace que me acaba de cajar de la vega? ¡Qué mes que tuvimos, eh! ¡Qué mes! Increíble, único. ¿Qué? No, no. No, no, no. Te estoy hablando de las elecciones internas, ni tampoco de la Copa América. Te hablo del lanzamiento de la nueva Chevrolet Captiva. ¿Querés agrandar la familia? ¿Sos de lo que tiene que llevar a todos los amigos de tus nenes a sus casas? ¿O simplemente querés una SUV con lo último en tecnología y confort y seguridad? Esta SUV es para vos. Motor 1.5 Turbo. 147 caballos de fuerza y 230 de torque. Asientos de eco cuero. Capacidad de 5 y 7 pasajeros. Cámara de retroceso. Sensores de estacionamiento traseros y delanteros, entre otros. ¿Querés conocerla o probarla? Acercate a un concesionario Chevrolet. Con la nueva Chevrolet Captiva, prepárate. Te van a mirar. Chevrolet Find New Road. Perdón, discúlpeme. Sí. No quiero... Primero, ¿cómo le va? Encantado. Buenas tardes, ando bien. Encantado, buenas tardes. Y ya no me va a un placer. ¿Usted está en la cola de las Tortafritas? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Porque vi que apareció como de costado. No, no, vine a saludar a un amigo nomás. Y dio cuatro y se retiró. No, está la niña ahí. Ah, está... ¿Me viste? Sí, güey, güey. ¿Y necesitas cuatro Tortafritas? Sí. Está la patrona en la camioneta y está el abuelo. La patrona del abuelo, la gurí, ¿sabes? Y yo, cuatro. Porque en una te pagamos una igual. No, no es necesario. Yo estoy haciendo la fila acá para... A ver si la puedo arroñar. Más de una Tortafritas no es recomendable, ¿verdad? No, engorda. Después quedás pesado para correr. ¿Y vos qué tenés que correr ahora? ¿Eh? No sé. ¿Viste que en estos raíces armalíos después tenés que salir parando, ¿viste? No sabía ser armalíos. No, yo nunca vi ninguno. ¿No viste ninguno vos? Ah, mirá. ¿Vos sabés qué? Me parece que nos estamos quedando sin gas y no llego a la Tortafritas, lo que me daría realmente. Yo no te quiero meter presión, pero disculpame, ¿nos estamos quedando sin gas? No, señor, ya hay dos garrafas ahí. Ah, está, me quedo mucho más tranquilo. ¿Cuánto está? ¿El que las tortas? Sí. Acá. ¿Qué va a ser? Estás vendiendo Tortafritas, ¿estás de acuerdo? No, pero... ¿Algo más estás vendiendo? Bueno. No, solo Tortafritas. Agua caliente. Ah, agua caliente. No, sí, pero podés ser las Tortafritas. ¿Cuánto está la Tortafritas? ¿25 las Tortas? 25. 25. ¿Usted cuántas quiere, amigo? Veinte. ¿Cuántas? Siete. ¿Estás seguro que no te parece mucho? Somos grandes, somos bastante grandes la familia. ¿No es grande la familia? Sí. Siete. Sí. ¿Qué tal? Perdón, ¿usted está para Tortafritas? Sí. ¿Cuántas? Tres. No te quiero embarullar. Nos queda el pibe de siete, y después hay otras tres, además. O sea, que andás siendo diez. Que estiren, entonces. Ah, claro. Perdón, tenemos diez Tortas más. ¿Necesitas una mano? Dos más. Pero pará. Yo la aburo. Y bueno, después sale una torta. ¿Qué tamaño estamos usando? Un tamaño normal. Grandecita. Grandecita. ¿Nunca vieron un cristiano haciendo Tortafritas? ¿Esto no es mucho para una torta? No, está bien. Ahí tenés una torta redonda. Esto es redonda. ¿Cómo? Esto es una torta redonda. Ah, bueno. Si me va a sobrar, mejor. Ah, ¿qué dices, amigo? ¿Cómo va? Bien, bien. Y tú, Rafa, el uno. Discúlpeme. El uno, dígame. Tú, una reacción como quien ve a la policía y está en infracción. ¿Cómo? Uh, uh. Pero escúcheme, Rafa. ¿Cómo le va, amigo? Acá, mirando el rey. ¿Qué te parece? ¿Quién baile? ¿No? Ah, ¿qué es esto? No, no, no. Es un rey, están rematando y queda una carrera, me dijeron. De ocho kilómetros. De ocho kilómetros. Se está poniendo el sol. Sí. Mismamente. No, y si se oscurece el mismo, no me ven. ¿No se presta para la polémica? Digamos, correr una carrera sin luz. Yo no quiero. No, mirá que terminamos las puñaladas. No, no. Eso está mal, Rafa. No, 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 no. Digo, sin luz es complicado. Es complicado correr un rey sin luz. Está lindo para cortar camino. ¿Vio? Eso es lo que yo pensaba. Acá es el veedor y cortas camino. Eso es lo que yo pensaba. ¿Se puede cortar camino en un rey sin luz? No sé. Porque si no hay luna. Cuando tú la viste medio de oscuro al jockey. Marchaste. Y el caballo sea medio... Y te corren la balanza, está. Ya está en fuite. Ya está todo. O sea, más joda en un rey no se podría hacer. Ah, eso hay que hablar, Rafa. Pero escúchame. Ahí tenemos el decálogo de la joda que se podría hacer. Queda toda la joda completa. Es raro, ¿no? ¿Abrigado me parece que es? No, es raro. No, no. Ah, pero es para robar banco. Uy, mire, justamente. No, no, no. Era una joda. Estábamos haciendo el gorro del amigo así. No vayas a pensar. Pero sos como la policía. ¿Te ves ni? Se desaparece todo el mundo, ¿eh? Es increíble. Yo a veces me revisa, viste, por favor. No, no, está todo bien. Está todo bien, ¿no? Sí, buen perfumito. Por eso. Por eso, pero... No, 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 pará. Armalo, 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 armalo. Armalo, que yo te cubro. Y vos arreglalo, porque lo vamos a tener que pagar. Si no, en serio. Vos no viste nada. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, caballero? ¿Todo bien? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, bien. Venga, arríma ese. ¿Qué arríma ese? ¿Cómo? ¿Te ha hecho la tinta que está un poco rubio? No, yo soy rubio. Ah, sos rubio. Yo soy rubio. No es que me hagan... Colorial también. Ah, usted se hace la... Se hace la tinta, ¿sí? Se toca la ceja también, veo. La arreglaron la carrera. Y entre tinta y colorete, yo me voy retirando, ¿sabés? Te confieso algo acá, así, muy entre nosotros. Apenas se pone el sol, yo me mando el sol. Y ya estoy viejo. Lo que más me gusta de las fiestas que visitamos es que saben combinar las mejores cosas. Buena música con buena comida, bailes con juegos. Son como arminio compuesta. Una hierba que sabe combinar los mejores yuyos. No altera los nervios, no produce acidez y no afecta el hígado. Descubrí la mejor combinación. Arminio. Somos de acá.